El accidente ocurrió pasadas las 16 horas en avenida José Martínez de Aldonate entre José Miguel Infante y Yungay. Marina Paredes fue atropellada por un auto color rojo cuya conductor se dio a la fuga. La lesionada fue llevada al hospital clínico quedando internada con lesiones leves. No se ha logrado detener a la autora del hecho. Personal de investigaciones detuvo a un joven de 15 años quien tiene diversas causas por robo de automóviles y que no cumplió con medida cautelar de arresto domiciliario nocturno. Pasará este viernes a tribunales. Los hermanos Avedra Calderón, gemelos de Peñalolén presos por homicidio frustrado, negaron su participación en delitos de hurto y receptación. Por este caso llegarán al juicio abreviado el 8 de octubre.